El Museo de la Palabra y la Imagen logró rescatar alrededor de 700 piezas de registros musicales originales elaborados a mano que datan de 1899 en San Vicente. La colección Partituras Vicentinas Antiguas es una valiosa donación realizada por el investigador salvadoreño Álvaro Dagoberto González Soriano. En total, el archivo consta de 573 partituras elaboradas a mano. Estos documentos son de 1899 a 1905. Y es una colección de un músico vicentino conocido como Luis Miranda y de parte de su familia. La mayor parte de la familia de Luis Miranda también eran músicos. Y en San Vicente es conocido como la Cuna de los Músicos. Estas partitoras fueron transcritas por Luis Miranda, de todos esos músicos que han escrito. Esas melodías, Luis Miranda las ha ido corteando a mano y es por eso que tenemos la colección. La colección en sí, son 700 documentos los que nos han donado. Y el cuidado, nosotros a grosso modo hemos tratado la manera de conservarlos. Por los años que tienen estos documentos, el tipo de papel que se utilizó es muy resistente a pesar de los años. Y también la persona que los tenía, los tuvo resguardados mucho tiempo, con mucho cuidado. Y por eso se han conservado bastante. Nosotros les hemos hecho una limpieza a los documentos y a la vez hemos tratado de guardarlos en guardas especiales y en cajas especiales antiáceas para mantener los documentos. Muchos documentos por traer. Ya la señora falleció y ella no pudo tener acceso a otras informaciones. El investigador González Soriano afirma que San Vicente tiene fama de ser cuna de músicos. Tradición que nació a principios del siglo XIX. Debido a la cantidad de músicos extranjeros que radicaron en la zona. Y a la creación de la Escuela Nacional de Música en esa ciudad. De igual forma, para el Mupi, representan una valiosa colaboración debido a su importancia histórica. Ya que este tipo de piezas son poco conocidas en el país. Nadie toca esas notas en la actualidad. Y el lugar donde fueron escritas también es significativo. Bueno, porque es parte de la memoria nuestra. De aquí a 100 años, ¿quién va a contar lo que teníamos? De aquí a 100 años atrás, tenemos algunas cosas. 200 años, tenemos pocas cosas. Tenemos que ir formando la memoria. Y estas son las cápsulas culturales. Las cápsulas en el tiempo. Que siempre están enlazándose en la historia, en la memoria. Entonces creemos que es importante por el sentido de pertenencia también. Hacia nuestra identidad, a nuestro país. Al planeta entero, ¿verdad? Darles ese valor de cada región. Es más, hasta los pueblos originarios también son parte de nuestra memoria, de las más importantes. Entonces, todo requiere un valor y aquí se lo estamos dando en el museo.